En un evidente sobrecupo, una mujer y dos menores de edad, quienes no llevaban consigo las medidas de protección establecidas por la norma, resultaron heridos en un accidente de tránsito presentado en el sector del 1 de mayo, pasadas las 7 de la mañana del jueves. En Cámara de Seguridad del sector quedó registrado el momento en el que primeramente un vehículo de servicio público pasa al otro lado de la vía, seguidamente la motocicleta para justamente al lado izquierdo del carro. Al momento del automotor arrancar, enviste a los ocupantes de la motocicleta, generándole algunas heridas leves. Las autoridades tratan de establecer las responsabilidades de este hecho. En este importante punto del municipio, donde es evidente el flujo vehicular, ya son varios los incidentes viales que se han venido presentando. Asimismo, se espera más prudencia y responsabilidad a la hora de conducir.